Novena al Sagrado Corazón de Jesús Colocando en Él nuestra vida, nuestros familiares, nuestros seres queridos Orando por cada una de nuestras necesidades Acto de constricción Oh Jesús mío En un acto de agradecimiento y reparación por mis infidelidades Te doy hoy mi corazón Y lo dispongo para dejarme tocar por ti Poniendo ante tu mirada misericordiosa Lo más íntimo de mi ser A fin de que me consagres al servicio de tu amor Y en tu inmensa bondad afianches mi voluntad Para que permanezca firme en el propósito Que tengo de nunca más pecar Ofrecimiento Señor mío Jesucristo, mi Dios y Redentor Cuyo corazón fue traspasado con una lanza Para mostrarme su ardiente caridad Y dejarme la puerta abierta Por la que yo pueda entrar a la vida eterna Yo te suplico que abraces mi corazón Con una centella de ese divino amor Para que te sirva con el mismo amor Que manifestaste al entregar tu vida Por mi salvación Te ame con mi vida Puesta al servicio De los que me rodean Y te alabe con cada uno de mis pensamientos Palabras y acciones Ahora y por siempre Corazón divino de Jesús Tabernáculo de la augusta Trinidad Y fuente de todas las gracias Dame un corazón semejante al tuyo Y el especial favor que te suplico Mediante esta novena Si es para mayor gloria de Dios Y bien de mi alma Amén Oración para todos los días Padre eterno Hijo unigénito humanado Espíritu divino Mi Dios Uno en la esencia Y trino en las personas Por los méritos de Jesús Vida que quiero vivir Verdad que quiero escuchar Y creer Y camino que quiero seguir Llego a tu majestad Y te adoro por todos los que no te adoran Te amo por todos los que no te aman Te reconozco por todos los que no te quieren conocer Y te pido Por su sangre preciosa derramada A favor nuestro Mi conversión Y la de todos los hombres Y que nos llenes de tu gracia Para que viviendo santamente Te alabemos con los ángeles eternamente Amén Oración del día segundo Corazón clementísimo de Jesús Centro del amor divino Y puerta de entrada al paraíso Intercede ante el eterno Padre Para que nos dé sus bendiciones celestiales Y la gracia de reparar los ultrajes Hechos contra ti Oh amante corazón Y la que te pido Si es para mayor gloria de Dios Y bien de mi alma Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gozos En este día Señor Queremos poner en tus manos El grupo juvenil misionero Charitas Para que seas tú quien guie El camino de todos estos jóvenes Que quieren hacer lo mejor para ti Y ser esos apóstoles que dejen tu nombre Marcado en cada personita Y que realmente dejemos huella Pues eres de nuestro amor El más tierno y dulce en canto Todos los hombres Todos los hombres te adoren Corazón amable y santo En este pan Escondido se encuentra tu corazón Para dar paz y perdón Al que llega arrepentido Escucha pues El gemido Que le va al alma Entre tanto Todos los hombres te adoren Corazón amable y santo Esta cruz Es el emblema De tu ternura y amor Así lo del pecador Consoladora en la pena Y por esto El alma llena de gratitud Alza tu canto Todos los hombres te adoren Corazón amable y santo Con la corona Ceñida de espinas Tu corazón Nos muestra la compasión Que por el hombre Has tenido Y por eso Nuestro olvido Te hace sufrir Oh amor santo Todos los hombres Te adoren Corazón amable y santo Con una lanza atrevida Abrió el soldado Tu pecho Y allí nos das el derecho De ir a buscar acogida Por esto El alma afligida Cambia en gozo Suplorando Todos los hombres Te adoren Corazón amable y santo De tu entrebierto costado Brota torrente Es la vida En el encuentro acogida El triste El desamparado Por eso El que te haga un costado Te dice lleno De encanto Todos los hombres Te adoren Corazón amable Y santo Mas no tan solo El costado La cruel lanza desgarró A tu corazón llegó Dejándolo atravesado Oh cuanto Jesús amado Te debe mi alma Por tanto Todos los hombres Te adoren Corazón amable y santo Aquí en este sacramento Tu corazón palpitante Nos brinda Jesús amante El más sabroso alimento Él es de amor El portento Que asombra al mundo Y por tanto Todos los hombres Te adoren Corazón amable y santo Conociendo tu ternura ¿Cómo puede el pecador Abandonarte Señor Por buscar la criatura? Venga pues Toda alma pura Y diga Bañada en llanto Todos los hombres Te adoren Corazón amable Y santo Oración final Corazón sacratísimo de Jesús Digno de adoración de los ángeles y de los hombres Fuente de todos los bienes Refugio de los pecadores Consuelo de los afligidos Alegría de los justos Y objeto en que más se complace la Santísima Trinidad Corazón dulcísimo de mi Jesús Yo te adoro Con el más profundo respeto Te alabo con las lenguas de todas las criaturas Te ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines Y las que eternamente Te dará el inmaculado corazón de María Madre tuya por derecho Y mía por donación De tu infinita bondad Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre sus seres queridos Y los acompañe siempre Amén Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Novena al Sagrado Corazón de Jesús